La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de Cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con Cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 26 de marzo del 2019 martes de la tercera semana del tiempo de cuaresma propio del tiempo salterio 3 vísperas oración de la tarde dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno no me pesa señor haber faltado por el eterno mal que he merecido ni me pesa tampoco haber perdido el cielo como pena mi pecado pésame a ver tus voces despreciado y tus justos mandatos infringido porque con mis errores he ofendido tu corazón señor por mi llagado llorar quiero mis culpas humillado y buscar a mis males dulce olvido en la herida de amor de tu costado quiero tu amor pagar agradecido amándote cual siempre me has amado y viviendo contigo arrepentido amén el señor rodea a su pueblo antífono del salmo 124 los que confían en el señor son como el monte sion no tiembla está asentado para siempre jerusalén está rodeada de montañas y el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre no pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos no sea que los justos extiendan su mano a la maldad señor concede bienes a los buenos a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas que los rechace el señor con los malhechores paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor rodea a su pueblo si no volvéis a ser como niños no entraréis en el reino de los cielos antífona del salmo 130 señor mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros no pretendo grandezas que superan mi capacidad sino que acá yo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre espere israel en el señor ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si no volvéis a ser como niños no entraréis en el reino de los cielos has hecho de nosotros señor un reino de sacerdotes para nuestro dios antífona correspondiente al cántico himno a dios creador eres digno señor dios nuestro de recibir la gloria el honor y el poder porque tú has creado el universo porque por tu voluntad lo que no existía fue creado eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para dios hombres de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza y la sabiduría la fuerza y el honor la gloria y la alabanza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén has hecho de nosotros señor un reino de sacerdotes para nuestro dios lectura breve de la carta del apóstol santiago capítulo 2 hermanos que provecho saca uno con decir yo tengo fe si no tiene obras podrá acaso salvarlo la fe la fe si no va acompañada de las obras está muerta en su soledad pruébame tu fe sin obras que yo por mis obras te probaré en mi fe responsorio breve yo dije señor ten misericordia yo dije señor ten misericordia sáname porque he pecado contra ti señor ten misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo yo dije señor ten misericordia esto mismo hará con vosotros mi padre celestial si no perdonáis cada uno a vuestro hermano de todo corazón antífona del cántico de maría alegría del alma en el señor proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén esto mismo hará con vosotros mi padre celestial si no perdonáis cada uno a vuestro hermano de todo corazón preces a cristo el señor que nos mandó velar y orar a fin de no sucumbir en la tentación digámosle confiadamente señor escucha y ten piedad señor tú que prometiste estar presente cuando tus discípulos se reúnen en tu nombre para orar haz que oremos siempre unidos a ti en el espíritu santo a fin de que tu reino llegue a todos los hombres señor escucha y ten piedad purifica de todo pecado a la iglesia penitente y haz que viva siempre en la esperanza y el gozo del espíritu santo señor escucha y ten piedad amigo del hombre haz que estemos siempre atentos como tú nos mandaste al bien del prójimo para que la luz de tu amor brille a través de nosotros ante todos los hombres señor escucha y ten piedad rey pacífico haz que tu paz reine en el mundo y que nosotros trabajemos sin cesar para conseguirla señor escucha y ten piedad se pueden añadir algunas intenciones libres señor escucha y ten piedad tú que has muerto para que nosotros tengamos vida da la vida eterna a los que han muerto señor escucha y ten piedad terminemos nuestra oración diciendo juntos las palabras del señor y pidiendo al padre que nos libre de todo mal padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos tu gracia señor nos socorra siempre nos haga vivir entregados a tu servicio y nos sirva de ayuda constante por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén soy el padre miguel solórzano de la parroquia san carlos borromeo en houston texas y quiero enviar mi bendición a todas las personas que escuchan ora con el corazón radio que dios los bendiga que el señor esté con ustedes y que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre y